Por eso estamos como estamos, porque no paran de robar, porque son unos angurrientos. Y cuando se ve esta unidad, no me queda sino decirle, te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo.